Hola que tal como están amigos aquí Arturo y hoy tenemos la comparación de esto de acá La Xiaomi Mi Band 6 contra la Huawei Band 6 y la Honor Band 6 ¿Cuál vale la pena que compres? Vamos a dar los vistas Empecemos con las similitudes entre los tres dispositivos Cabe señalar que todos estos son Smart Bands No son un Smart Watch como el Apple Watch, como el Galaxy Watch o similares Es decir no tienen tanto nivel de funciones o características Son más bandas deportivas inteligentes que nos permiten recibir notificaciones Hacer un rastreo o tracking de salud Llevarlo con nosotros a todos lados para contar nuestros pasos Ver nuestra calidad de sueño, este tipo de cosas Pero no llega a por ejemplo la capacidad de tener apps para instalar Mejorar las funciones que tenemos, responder mensajes de texto, responder llamadas Todo esto va a un Smart Watch que si tiene muchas más funciones Pero la gran diferencia es que la batería de un Smart Watch Como el Apple Watch, como el Galaxy Watch dura aproximadamente un día y medio, dos días Mientras que estos tres duran aproximadamente 10 días en las pruebas que he tenido Ahora, los tres te dicen que van a durar 14 días Pero en mis pruebas personales he visto una caída más o menos de un 10% Un 9% de batería por día Lo cual implica que más o menos van a ver en los tres Igualito, unos 10 días de uso continuo con todas las funciones activadas y el brillo a la mitad Los tres tienen un precio muy parecido que bordea entre los 50 y 60 dólares Aquí en Perú 229 soles Aunque cabe señalar que Honor lo lanzó con una promoción muy interesante Que incluía a sus audífonos True Wireless Serio Y el Xiaomi Mi Band 6 lo puedes encontrar incluso hasta un precio más barato En tiendas no oficiales Yo lo he visto hasta por 50, 45 dólares A diferencia de estos que si están aproximadamente 229 soles o 60 dólares Los tres tienen la misma resistencia bajo el mar 5 ATMs o atmósferas Es decir, podemos meterlo por 50 metros bajo el mar Y los tres no tienen GPS incorporado Esto significa que van a tener que invertir un poco más en un smartwatch O una smartband como el Charge 4 de Fitbit Si quieren un dispositivo que nos permita hacer un tracking o rastreo de las zonas por donde hemos corrido Para poder verlos en un mapa posteriormente Y por supuesto, tener mayor precisión Tienen podómetro, cuentan los pasos a diario Pero para usos deportivos realmente vamos a necesitar un smartphone Y esa es creo una de las grandes diferencias de un smartband con un smartwatch O un dispositivo ya más especializado en rastreo de ejercicios Como el Fitbit Charge 4 Que por cierto, cuesta un poquito más del doble Y finalmente, todos tienen un oxímetro o sensor de STO2 Así que si eso es algo que les interesa Para saber cómo está la saturación de oxígeno en la sangre Pueden comprar cualquiera de estos tres Y van a tener la posibilidad de hacerlo Sin embargo, hay algunas diferencias Que es lo que vamos a ver en ese instante Cuando los veamos cada uno por su lado Y ver cuál es el mejor Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal Que siempre estamos viendo pruebas de productos Comparaciones, reseñas, tips, trucos y más Suscríbete y bienvenido a la comunidad Empecemos con el Honor Band 6 y el Huawei Band 6 Porque vamos, son prácticamente gemelos Las cajas son muy parecidas Tenemos el mismo proceso o desempeño del desempaque Las cajas, como pueden ver en la parte posterior Nos dicen casi las mismas características Misma pantalla 1.47 pulgadas SPO2, batería de 14 días, etcétera Y si ven a los dispositivos Pues las similitudes son prácticamente evidentes Tenemos las mismas watch faces La misma interfaz La misma pantalla 1.47 Aunque si notan Pueden ver que la pantalla de Honor Que es esta de acá Que es una de las pocas diferencias visuales El de la derecha es el Honor Es un poco más verdosa Mientras que la de Huawei tira más a magenta Obviamente las pantallas vienen de diferentes fabricantes Así que probablemente esto no se replique En todos los dispositivos En cuanto a looks Pues ambos tienen la misma correa de silicona La de Huawei me ha tocado en color verdoso Mientras que la de Honor es un color negro Les mostré que el de Honor dice Honor A la mano izquierda Ambos tienen un botón de encendido Para activar la banda a la mano derecha Y la parte posterior nos muestra Que están los sensores para las pulsaciones También tenemos este conector magnético Que ven acá Que utilizan el mismo cargador Así que sí Son básicamente Gemelos en temas de banda Ahora Sí hay diferencias entre ellos Pero utilizan la misma app Que es Huawei Health En iOS no es un problema La descargas del App Store Pero en Android Cabe señalar que la que está en el Play Store Es anticuada Y acá te mandan un código QR Para descargar desde App Gallery O de manera directa la aplicación Así que este es un problema La verdad Lamentablemente que no No se ha podido solucionar Sé que no es culpa de Huawei Ni de Honor Pero es un fastidio No poder descargar la app del Play Store Y tener que descargarla de manera externa En iOS no hay ningún problema al respecto Ahora ¿En qué se diferencian Si son tan idénticas Ambas bandas Tienen la misma pantalla Tienen las mismas características No todo es igual La de Huawei Tiene ligeras ventajas Frente a la de Honor Por ejemplo Este tiene un medidor Oxímetro Continuo De SPO2 U oxigenación La de Honor Es manual Es decir Cada vez que queremos medir nuestra oxigenación Tenemos que lanzar la aplicación La de Huawei Lo puede hacer constantemente Durante el día Acá ven que me dice Un nuevo botón de medir Y podemos establecer Un mínimo de saturación Para que nos diga O nos alerte Por ejemplo Si llega a 89 O 88% Que nos lance una alerta Esto me parece un gran beneficio Sobre todo en esta época Que estamos viviendo actualmente Otra gran diferencia entre ambos Es que los modos de ejercicio Son mayores En el de Huawei Mientras que en entrenamiento Por ejemplo En el Honor Tenemos 10 Es decir Bueno 9 en realidad Que empiezan a correr Internamente Exteriormente Afuera Caminar afuera Adentro Bicicleta Interior Exterior Brazadas Que también mide brazadas Por cierto En la piscina Elíptica Remo Y otros El otros Es básicamente Un botón genérico Mientras que en de Huawei Tenemos todos los mismos Vamos a ir a entrenamiento Pero además Tenemos widgets Donde podemos añadir Por ejemplo Karate Dardos Tenemos hasta 96 Diferentes tipos De acciones Que podemos añadir Como deportes Para tener un tracking Quizás más preciso Y tener más información Al respecto Así que Tengan esto en cuenta Las grandes diferencias Entre ambos A pesar de que Comparten muchas similitudes Misma duración de batería De unos 10 días Aproximadamente 5 atmósferas Para poder meterlos 50 metros bajo el agua Y un look muy similar La de Huawei Trae ligeras ventajas Como les dije La continua Monitoreo De oxígeno Y cabe señalar Que durante el proceso De prueba El de Huawei Recibió dos updates Para traer la versión De sistema operativo Al 11.7 0.algo Mientras que La de Honor No tiene ninguna actualización Se quedaba en la versión 10.tantos Cabe señalar que Honor estaba preparando Una actualización Para utilizar su propia Aplicación Pero aún esta No se ha llevado a cabo Así que Diría que Huawei Tiene aquí Una ligera ventaja En cuanto a características Frente a la de Honor Pero Si encuentran la de Honor A un precio menor La verdad No son justificables Las ventajas Que tiene Como para Exigir un mayor precio Ambas son muy parecidas La verdad Y como lo han podido notar La interfaz Es casi idéntica Tenemos el tema El swiping Hacia abajo Para ver las funciones Hacia arriba Para ver notificaciones Y hacia los lados Para navegar Entre diferentes widgets Cabe señalar Que en iOS Este widget de música No existe No podemos controlar La música Con Ni el Honor Band Ni el Huawei Band En iOS Mientras que en Android Si no hay ningún inconveniente Ahora que ya vimos Las diferencias Entre el Honor Band Y el Huawei Band Que hay del Xiaomi Mi Band 6 Pues Xiaomi ha mejorado mucho Su dispositivo De hecho La pantalla Como pueden ver Es hermosa Es mucho más amplia Cubre toda la parte superior E inferior A diferencia De la banda anterior Que básicamente Se cortaba A la mitad de la pantalla Sin embargo Hemos perdido algo Que es el botón Que teníamos En la parte inferior Que yo la verdad Lo extraño Ahora todos lo hacemos A través de Swipes La interfaz es fácil De navegar Como pueden ver Es un poquito más Laggy o la goza Que la de Honor O la de Huawei Que lo siento un poco Más veloz En temas de movilidad Acá la de Xiaomi Se queda un poco más Con una mayor lentitud Cabe señalar que sí Acá el widget de música Funciona en iOS Sin ningún problema A diferencia De las de Huawei Donde sí no funciona En iOS En Android Ambas funcionan Súper súper bien Ahora Como pueden ver A pesar de que la pantalla De Xiaomi Ha crecido Comparada con el Huawei Band O el Honor Band Sigue siendo más pequeña Porque es más delgada No es tan gruesa Como la otra pantalla Por lo tanto Muestra a veces Hasta menos información En general Y la de Huawei Por ejemplo También nos permite Tener Digamos mayor facilidad De área de tacto Porque como es una pantalla Tan pequeña Con la de Xiaomi A veces es difícil Encajar en los botones Que estamos navegando O lo que estamos viendo Mientras que en la de Huawei Si he notado Que es mucho más fácil Tener precisión Gracias al tamaño De pantalla Ahora que hay De los modos de ejercicio Aquí Huawei Sigue teniendo una ventaja Con sus 96 modos de ejercicio Mientras que En el de Xiaomi Tenemos unos 36 Básicamente Que nos permiten Verificar o encontrar Tenemos los básicos En la parte principal Luego podemos ir a más Y ver el resto Que incluye baile Stretching Un montón de cosas Más adicionales Para poder medir Pero También ambos superan Al de Honor Que Honor tenía 10 nada más Luego tenía 9 básicamente Y uno que se llama otro Así que tengan esto en cuenta Si quieren tener Un tracking mayor De actividades En temas de rastreo De sueño O sleep tracking Ambas hacen un buen trabajo Mostrándonos La información necesaria Como cuánto tiempo Hemos pasado Un sueño profundo Sueño ligero Sueño liviano R.E.M. Etcétera Dándonos un puntaje De calidad de sueño Así que Yo creo que ambas Hacen muy buen trabajo En otro aspecto Xiaomi ha mejorado Mucho en esto Porque antes La Mi Band Por ejemplo No podía hacer Un tracking De siestas Así que si tenías Un sueño polifásico O partías tu sueño En siestas Durante el día Antes no podías Rastrearlas Esto mejoró mucho Con el Mi Band 5 Y en el Mi Band 6 Puedes detectar siestas Hasta de 20 minutos Así que eso es muy útil Si necesitan Mejorar su calidad De sueño Y las tres bandas Cumplen bastante bien Con ello Ahora ¿Cuál elegir De las tres bandas? La verdad es una decisión Bastante complicada Porque todas Tienen características Muy parecidas Entre sí Es decir No se van a sentir Realmente decepcionados Por las tres Si quieren una pantalla Más grande Obviamente tienen que elegir Entre el Mi Band 6 Y el Honor Band 6 Este me parece ideal Si utilizan iOS Y quieren por ejemplo La funcionalidad De controlar música Que ninguna de estas dos tiene Y además Me parece un complemento Perfecto Para un Apple Watch Porque a veces El Apple Watch No nos va a liberar La batería Para hacer un Stracking de sueño Un rastreo de sueño Esto lo podemos utilizar En otra muñeca Y al ser tan Digamos delgado No se ve mal Si lo ponemos En otra muñeca Como uno de estos Esto sí Realmente tiene un tamaño Mucho más De reloj Como por serlos Digamos Únicamente Sin otro dispositivo A la mano Así que Este me parece ideal En temas de dimensiones Para utilizar como un complemento Para un smartwatch Mientras que este Ya me parece algo más Completo Si tuvieran que elegir Entre estos dos La verdad La diferencia es mínima Como les digo El tema del SPO2 Si es importante El oxímetro Aunque Déjenme decirles Que la calidad de medición Del oxímetro De los tres Deja que desear Siempre encontré Una diferencia De unos 3% 4% De un oxímetro Real Así que No lo tomen Como información Sumamente precisa De hecho Vale la pena invertir Sus 15 dólares 17 dólares O 50 soles En un oxímetro De verdad Que es mucho más rápido Y más preciso Medir el oxígeno Con esto Para empezar Es un poco más Inexacto Porque lo medimos En la muñeca En lugar del dedo Y también Demora muchísimo más En el de Xiaomi Por ejemplo Estamos hablando De 30 segundos A más Para poder hacer la medición Y en estos Acá también es más complejo Lo que me gusta Sin embargo Es que el de Huawei Hace una medición constante Y no tenemos Que estar haciendo manualmente Y podemos poner Como que límites Para que nos avise Esto le da la ventaja En temas de oxímetro Al de Huawei Sin embargo Honor Ha lanzado Unas excelentes promociones Lo ha lanzado Con los True Wireless Stereo Como regalo Por 239 soles Donde básicamente Estamos hablando De unos audífonos De 139 soles Y la Band Saldría costando Algo de 100 soles Mientras que la de Xiaomi Se ha lanzado 229 Me parece un poco caro En el precio oficial Pero en tiendas Digamos De terceros Lo he visto Y yo lo he comprado De hecho Por 189 soles Así que tengan esto en cuenta Fíjense en otras tiendas Alternativas No van a tener quizás La garantía Pero como es un producto Que no está Digamos Con el valor O el precio De un smartphone No me pareció Tan importante Cabe señalar Que si ya tienen bandas Del Mi Band 5 Le hacen perfectamente Al 6 ¿Cuál elegir? Ya dependerá de ustedes Si quieren el mejor oxímetro Mejor compres un oxímetro Pero si quieren una medición Constante La de Huawei Lo hace Si quieren un dispositivo Delgado Con una buena pantalla Y una buena interfaz Y una buena app Sobre todo La de Mi Band 6 Me parece que tiene La mejor app Que no necesita Tanta molestia De descargar Por ejemplo Huawei Health Como los otros dos Pero si quieren Una mayor pantalla Información Y una pantalla Tactical Fácil de manipular El Huawei Band Y el Honor Band También son excelentes opciones Ya dependerá mucho De las ofertas Con la que los encuentren Bueno amigos Espero que esto les haya servido Para tomar una decisión Sobre cuál Smart Band Comprar No se olviden De darle like al video Suscríbanse Al canal Si aún no lo han hecho Recomienden el video Sus amigos indecisos Y ya nos estamos viendo Muy próximamente Yo soy Arturo Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil